Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a TomaNota. Yo soy Evelyn Sillé y el día de hoy me encuentro con Ilse de Rosario, quien es la coordinadora de la carrera de Gastronomía y Nutrición aquí mismo en la Universidad La Salle Laguna. Ilse, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? También, me encuentro un poco acalorada la verdad, pero todo excelente. Muy bien. Y bueno, retomando que Ilse es la coordinadora de esta licenciatura, pues me gustaría comenzar con una pregunta, ¿no? Pues sabemos que en los últimos años la importancia de la nutrición ha ido aumentando. ¿Por qué crees que sucede esto? Yo creo que es por el aumento que ha habido de patologías o enfermedades crónicas, hablando de crónicas como la diabetes, obesidad, sobrepeso, cáncer, por mencionar algunas. Es por lo que mucha de la gente empieza a padecerlas a edad muy joven o a edad temprana. Entonces yo creo que eso es parte de que la nutrición sea como que enfocada al área de la salud para preservar tu salud o mejorar tu estado de salud. Otro punto es por las modas. Empezó a haber muchas modas de a lo mejor seguir el estilismo estético de la figura o tener mayor proporción de algunas partes del cuerpo, que eso también influye mucho en que la gente empiece a cuidarse o las personas empiecen a ver un poquito por qué me ayuda, qué me beneficia. Tener abdomen plano, que es algo que yo creo que influye mucho tanto en hombres como en mujeres. La tonificación y eso obviamente se logra teniendo un buen régimen alimenticio y además practicar ejercicio y demás. Y otra pues es la tendencia de alimentos sanos o alimentos innovadores. Están por ahí los productos orgánicos que también ya van generando un poquito más de impacto en la población y todos buscan como que, híjole, pues comer más sano para evitar enfermedades. En sí, yo creo que el objetivo más que nada es evitar enfermarse o tener algún físico ideal. Sí, justo nos decías que pues uno de los factores podría ser que ahora personas mucho más jóvenes están enfermando y para poder evitar esto pues claramente tenemos que poner en práctica los hábitos, los hábitos alimenticios. ¿Cuáles serían de acuerdo a lo mejor, no sé si me los quieras enumerar o en una escala del más importante, pues un poco menos importante, esos hábitos que tú consideras indispensables para que una persona pueda llevar una vida saludable? Yo creo que el principal es aliméntate comiendo lo que te gusta sanamente. Obviamente hablamos de que si te gustan las hamburguesas, pues no es recomendable que te comas las hamburguesas todos los días, ¿verdad? Pero sí es de buscar como que un balance entre que para ti el ponerte bajo un régimen alimenticio o una dieta saludable no sea un castigo o no sea algo que, híjole, tú digas, ay, no, me cuesta tanto ponerme a dieta, sino que sea él me pongo a dieta porque quiero, porque soy consciente de lo que quiero lograr y porque lo estoy disfrutando, porque es muy, muy diferente. Y en el aspecto de eso es alimentarte primero sanamente, después yo creo que es buscar hacer alguna actividad física, ejercicio que también te motive a realizarla, o sea, puede ser spinning, puede ser correr, puede ser trotar, ir al gimnasio. Yo creo que cada persona elige cosa diferente, hay a quienes no les gusta ir al gimnasio, hay quienes no les gusta que los vean hacer ejercicio, entonces buscan como que actividades en sus casas y eso también es como que algo que te ayuda a ti a estar en forma, sentirte sano y pues es un hábito saludable. Otro punto es que es la hidratación, tomar agua, o sea, no es nada más llevo una dieta pero casi no tomo agua, entonces siempre tiene que ir acompañado una buena alimentación, con la hidratación y ejercicio, que son como que las bases de un hábito saludable y ya de ahí pues la recreación y yo creo que pues todo ser humano es un agente o una persona social, entonces el tener también relación con otras personas, el recrearte, te ayuda también a tener como que un estado ideal de salud o de sentirte bien, de bienestar más que nada. Claro, voy a retomar eso que nos dijiste al principio, el primer punto, de que pues hay que ser a lo mejor obtener que hacer una dieta que no sea completamente prohibitiva, ¿no? Así como tú dices de las hamburguesas, no me las voy a comer diario, pero no tampoco las voy a eliminar de mi vida por completo y hago esta referencia porque pues vivimos en México, ¿no? Y nuestra gastronomía pues es muy rica y es muy variada y a lo mejor hay mucha tortilla, hay muchos tacos, muchas salsas y me gustaría que desde tu punto de vista, si es que llegara a existir, nos compartieras un platillo que consideras que es saludable. Fíjate, yo creo que México tiene gran riqueza cultural y gran riqueza de ingredientes, o sea, hay una gran variedad, puede sustituir, por ejemplo, la tortilla, por ahí hay mucha gente que la llega a sustituir por un nopal, nopal cocido al vapor o a la plancha, que por lo general es a la plancha y por ahí pues ya nada más le ponen el relleno de queso panela, que es el que tiene menos grasa o alguna mezcla de verduras, ensaladita además. Eso hablando por el lado de la tortilla, de ahí si hablamos de tortilla de maíz y tortilla de harina, pues obviamente la tortilla de maíz es la más recomendable. Siento que en el lado de México lo recomendable más bien son las porciones, o sea, estamos acostumbrados de decir, voy por una orden de tacos, son cuatro tacos, sí, pero lo ideal o lo que te recomienda un nutriólogo es comerte pues dos tortillas y a lo mejor el contenido de la tortilla, de los otros cuatro tacos, mejor dicho, lo agregues a esas dos tacos, a esas dos tortillas, entonces de ahí pues es menos carbohidrato y a la vez pues estás completando la porción de proteína que se contempla y siempre acompañarlo con vegetales, con verduras, con alguna ensalada porque es la fibra que ayuda a que se haga la digestión completa. Entonces yo creo que más que nada en que hay algún platillo saludable, se enfoca un poquito más en las porciones y las preparaciones. A lo mejor yo te puedo decir, un chile relleno, pues a lo mejor te voy a decir, no te lo comas lampreado o no lo metas en aceite, mejor hazlo y bañalo en una salsita de tomate, que es un poquito pues menos calórico o le quitas unas calorías que a lo mejor puedes compensar con otro alimento. Evita las harinas refinadas, todas las harinas refinadas. Yo creo que México es un lugar muy multicultural porque ahora sí que encontramos comida de todos lados, ¿no? Entonces hay muchas adaptaciones, como la pizza mexicana, ¿no? Que a lo mejor para los italianos su pizza es solamente la masa, la salsa de tomate con algunos vegetales, ¿no? Pero aquí, o sea, un italiano una vez vino y dijo, una pizza con jamón y piña, o sea, ya no tenemos la pizza hawaiana y aquí es como que muy tradicional. O por ejemplo, la pizza mexicana que le ponen frijoles, chorizo, chile, jalapeño. Entonces creo que va más por el lado de que nosotros adaptamos las cosas, pero siempre buscar como que técnicas que no hagan que se multipliquen las calorías como lo que es la fritura y cuidar mucho las porciones, lo que te comes. Y como tú dices, así como somos de innovadores, igual podríamos innovar en sustituir alimentos, Exactamente. Y además también pues teniendo en cuenta que no se pierda el sabor, que en sí que es lo que nos gusta. Exactamente. Fíjate, eso que mencionas del sabor, por ejemplo, pues el azúcar y la sal es lo que pues más impacta en nuestro estado de salud y las grasas, podríamos decir. Pero hay una forma de a lo mejor evitar el consumo excesivo de sal que te llega a causar hipertensión o el excesivo consumo de azúcar que causa algunas patologías como lo que es el sobrepeso, obesidad, el aumento de colesterol en la sangre. Todo esto encaminado a que ahora sí que evites estos productos. Y hay muchas especias que a lo mejor muchas de nosotros jóvenes no usamos porque pues a lo mejor nuestra abuelita, nuestra mamá acostumbraba siempre ponerle el cominito, la mejorana, laurel, orégano, que yo creo que son como que las especias que más conocidas. Pero hay un chorro de especias que puedes usar para cambiarle el sabor a los alimentos y no necesariamente ponerle mucha sal o ponerle mucha azúcar, como la canela, el anís, anís estrella, el clavo. Entonces hay mucha gente o muchos nutriólogos que te llegan a recomendar, ¿sabes qué? No vas a usar nada de sal porque tienes hipertensión, la presión arterial muy elevada, entonces no puedes ponerle a tus alimentos sal. Y les van recomendando el uso de algunas especias que tienen algún sabor en específico y eso ayuda también. Claro. Ilse, ¿cuál consideras que es la edad ideal para empezar a cuidar nuestra alimentación? No hay una edad ideal por la cuestión que desde la infancia o más bien desde que empieza la lactación, que es cuando empiezas a integrar alimentos ajenos o diferentes a la leche, ya sea de fórmula o leche materna, dependiendo de cómo lo lleve en ese momento la mamá. Pero al momento de iniciar la lactación, pues hay un aspecto que maneja reglas de qué es lo que le puedes ir dando a los bebés. Esto es para que no desarrollen alergias o que no desarrollen intolerancias o que no tengan alguna enfermedad en específico que se deslinde de algún alimento. Por ejemplo, no les podemos dar a los niños lo que son oleaginosas, nueces, almendras, etcétera, hasta después del año y medio. Esto para evitar que sean alérgicos. Siempre se empiezan con verduras, frutas, en papilla y ya de ahí a lo mejor ir viendo cubitos y demás y ya se van integrando las proteínas y demás. Entonces siento que a partir de ahí empieza como que el cuidado de la nutrición de un bebé. En la infancia o ya en la niñez es muy importante que los niños cuiden mucho su alimentación porque es el tiempo en el que se desarrolla. O sea, si te fijas ya llegamos a una edad a los 18, 19, 20 años donde ya no crecimos. A lo mejor crecemos para los lados, pero ahí es por otras cosas. Pero ya desarrollamos como que los huesos del tamaño que van a estar, nuestros músculos, nuestro cuerpo, los órganos ya crecieron lo que tenían que crecer. Entonces la infancia es una etapa súper importante en la cual tenemos que visualizar que los niños se alimenten bien, que cumplan sus requerimientos nutricionales para que se desarrollen. Y creo que eso es como que la etapa más importante. Ya hablando de cuidados, si tú te quieres sentir bien y lograr llegar a mayor edad con salud, yo creo que ya en la juventud, en la adultez, ya tienes como que ir mediándote en los excesos. Híjole, pues ya no es lo mismo cenarme una orden de taquitos en la noche cuando estaba joven, ahora que ya soy adulto de treinta y tantos años o cuarenta y tantos años porque ya no es el mismo metabolismo. O sea, nuestro cuerpo pues obviamente está trabajando siempre y pues va perdiendo como que sus habilidades, ¿no? Entonces yo creo que ya para cuidado es en la adultez, de ahí ya para adelante y pues ya en la vejez, pues ya no es la misma energía la que tenemos, ya nuestros órganos en algunas ocasiones llegan a fallar. Yo he conocido adultos mayores que tienen energía, yo creo, de un joven de dieciocho años, pero se ve mucho en sus hábitos alimenticios o los hábitos que ha llevado. Sí, perfecto. Y bueno, también me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre las dietas que uno puede encontrar en línea. Las dietas de moda. Fíjate que siento que si alguien las realizó o alguien las propone es porque a esa persona le funcionaron y si ella, o sea, se va de boca en boca, ¿no? Pero hay que aclarar que cada persona es un individuo totalmente diferente, ¿no? Entonces puede que a lo mejor tú le recomiendes o tú veas una dieta y digas, la voy a hacer y a lo mejor en ti no surta ningún efecto y llegan a decir, ay, es que poner esta dieta no funciona o... Entonces es por eso que pues nace la profesión del nutriólogo, ¿no? Que es el nutriólogo, te evalúa, te analiza y te propone un plan alimenticio que tú puedas seguir de acuerdo a tus necesidades fisiológicas y nutricionales. En el aspecto de las dietas de moda, pues cualquiera las puede seguir, pero es difícil que tenga los mismos efectos. A lo mejor te puede funcionar, a lo mejor no, pero que mejor estar orientado de que alguien te diga que sí que no puedes consumir para que también no haya como que deficiencias. Está la, por ejemplo, la dieta cetogénica que se enfoca en dejar de comer absolutamente ningún carbohidrato y meterle o alimentarte por más grasas, ¿no? Entonces ahí hay una alteración en la que tu cuerpo se tiene que reprogramar literal para sacar la energía de las grasas, que a mucha gente le llega a funcionar, baja mucho de peso, pero si llegan a rebotar o el rebote llamado rebote, si llegan a rebotar, lo que pasa es que el cuerpo dice, ah, ya me estás dando energía, ¿qué puedo usarlo luego? Entonces empiezan a engordar. Entonces, si vas a empezar la dieta cetogénica, pues sí va a ser como que la lleves o toda tu vida o cuando te decidas cambiarla, estar consciente de que va a haber un rebote y a lo mejor esos kilitos que habías bajado vas a aumentarlos así muy, muy rápido. Claro. Y ahora hablando ya un poquito más enfocadas hacia la carrera, me gustaría que nos compartieras cómo crees que se modifica la visión de nuestros alumnos al llevar ambas especialidades que son gastronomía y nutrición. Fíjate que ha sido muy interesante y hasta yo me he encargado de preguntarles a ellos qué les ha parecido la carrera, ¿no? Entonces, de palabras de ellos he escuchado mis, o sea, yo no creía que nuestro cuerpo trabajara para sacar la energía para mover el dedo, o sea, o para realizar cualquier movimiento. O sea, para mí era como que, pues yo como porque tengo hambre, ¿no? Pero realmente, pues al analizar anatomía, este, el aparato digestivo, al analizar lo que es dietética, evaluación del estado de nutrición, pues ya se abre su panorama de saber, o sea, es algo que pasa en mi cuerpo, no pasa en el cuerpo ajenos. Entonces, ellos dicen, entiendo y comprendo, o sea, cómo el cuerpo se alimenta, cómo funcionamos y aprendo sobre los alimentos, o sea, qué propiedades tienen, qué beneficios que nos aportan. Este, y me dicen, y aparte en el área gastronómica, pues aprendemos a preparar esos alimentos, a procesarlos, a cortarlos, este, a resaltar los sabores. Y algo que me decían, es muy difícil hacer planes alimenticios. Cuando ellos empiezan a hacer planes alimenticios, es calcular calorías, hacer evaluaciones antropométricas, mediciones, aplicar algunas que otras fórmulas para llegar a los resultados que quieres obtener para hacer el plan. Entonces, es donde dicen, si yo no supiera cocinar, o sea, yo creo haría un platillo o un menú donde a lo mejor le pongo jocoque a la persona con, no sé, con lentejas y galletas saladitas, ¿no? O sea, ellos por llegar, a lo mejor sus primeros menús son así, ellos por llegar a las calorías que les piden, pues buscan como que los alimentos que les lleguen a ese total. Pero me dicen, y ya preparándonos o ya siendo conscientes de cómo se cocina, pues ya vamos viendo el, ah, mira, le puedo meter aquí la ensaladita con tomate cherry o la ensaladita con garbanzos. Es algo que en mi vida me hubiera imaginado que podía hacer. Y hablando con colegas nutriólogos que solamente tienen la profesión de nutrición, ellos dicen, qué padre saber cocinar. O sea, ya es como que una guía que tú le puedes dar a tus, a tus clientes, a tus pacientes de, ah, pues lo preparas así o lo cocinas así. Claro, sí. Entonces es como que un plus, la verdad. Y en el aspecto de, viéndolo por el lado del beneficio que tiene la nutrición hacia la gastronomía, es que tienes mucho conocimiento. Por ahí hay muchas personas que llegan a ser alérgicas, personas que llegan a ser intolerantes o eres conocedor de enfermedades. Por ejemplo, ha tocado en restaurantes donde asiste una persona con diabetes y dice, ¿sabes qué? Pues es que quiero un postre, se me han tocado un postre, pero dime qué postre me puedes dar o qué me puedes ofrecer que no tenga azúcares. Entonces, a veces así como que la ignorancia de, pues, ¿qué le doy? No, no le doy nada. Cuando le puedes dar frutita, le puedes dar frutos secos si tienes frutos secos en el restaurante. Entonces, eso ayuda mucho a que tú sepas solucionar el problema en el momento. O si llega una persona que te dice, soy alérgica a la nuez, pues ya es así como que, pues, tú evitas dárselo. O también por el lado de las tendencias que llega gente y te dice, hazme un omelette de claras, ¿no? Entonces, me ha tocado ver gente o cocineros o chefs que dicen, ¿cómo te voy a hacer un omelette de claras? O sea, se me va a romper. Pero ellos cerrados por su forma de que así se hace y así lo hago, ¿no? Pero ya te da la apertura de decir, ah, sí, fácil, te hago el omelette de puras claras. O sea, sin problema. Y sabes que estás beneficiando en la salud de la persona. Y también el que sean conscientes de usar menos cantidad de azúcar, menos cantidad de grasas, evitar la fritura, usar menos sal, que eso va afectando. Y ya ves como que por el lado de beneficiar siempre a la persona que va a comer a tu local o la persona que va a consumir simplemente el alimento que estás preparando. Sí, Justo, como tú nos dices, ver la importancia de realmente abrir el panorama, ¿no? Exactamente. Conocer las dos ramas para fortalecerse. Muy bien, Justo, pues muchas gracias por el día de hoy, por haber venido a compartirnos esta información tan importante para que las personas que o están estudiando ya esta licenciatura o tienen deseos de ingresar, pues ya viendo, ¿no? Digan, voy a estudiar. Sí, la verdad es una carrera muy bonita y yo les aseguro que si les gusta cocinar o les gusta algo relacionado con los alimentos, la van a disfrutar mucho. Bueno, y es así entonces como llegamos al final de este episodio. Yo soy Evelyn Siller y recuerden, saca tu cuaderno y toma nota.